Muy buenos días amigos asoleados, una vez más, bienvenido a nuestro segmento de Leo con Voz. En esta ocasión me acompaña Orlando Emilio Ortega Miranda, originario de acá de la capital Managua. Bienvenido Orlando a nuestro segmento Leo con Voz. En esta ocasión queremos que nos hable de tu libro, que mejor dicho es como una biografía de tu vida, de muchas situaciones que has pasado. Háblanos de qué trata tantos caminos andados. Buenos días, mi libro es un libro que pretendí desarrollar como un testimonio vivencial, ya que a temprana edad me detectaron una enfermedad de los riñones muy rara. Posteriormente al detectar la enfermedad se me desarrolló aceleradamente debido a que solo contaba con un riñón. Mi libro, la descripción es como un niño a temprana edad puede luchar ante la adversidad cumpliendo con varias cosas que son el amor, la motivación, la solidaridad. Además de este libro que describe parte de tu enfermedad y todas las situaciones negativas que tuviste que pasar y ahora lo contás con mucha motivación y agradecimiento a Dios, ¿cuáles son tus otros proyectos que tenés además de haberlo escrito? El primer proyecto es poder difundir mi mensaje a través de poder llevar a la venta de este libro a través de diferentes canales y posteriormente otra meta que tengo en mente es poder dar charlas motivacionales a niños, adolescentes y adultos enfocándome a la lucha ante la adversidad y ante situaciones difíciles que puede pasar una persona. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir este libro? Bueno, el año pasado ya teniendo en mente que iba a cumplir 30 años de trasplantado y sabiendo que es un gran hallazgo debido a que muchas personas que tienen un trasplante su lapso de vida no es mayor a 10 años, me encaminé junto con mi familia y mi esposa en poder desarrollar este libro y me tardé alrededor de casi un año elaborando libros y todo lo que es la creatividad de la portada. Orlando, ¿cuántos ejemplares sacaste y dónde los podemos encontrar? Este, son 300 ejemplares, hasta el momento lo estoy haciendo de manera formal, pero estoy abierto a que cualquier persona que esté interesada o cualquier editorial o cualquier librería que me quiera apoyar pueda contactarse conmigo para poder hablar con ellos y ver de qué manera puedo divulgar mi mensaje. Muchísimas gracias Orlando por compartirnos una historia muy bonita que además de ser un escritor das mucho, mucha motivación y estoy segura de que al igual que Orlando, muchos de nosotros también tenemos un libro que crear sobre nuestra vida, sobre nuestras diferentes situaciones que hemos pasado en la vida. Agradezco mucho tu participación con nosotros acá en la revista de Sol a Sol. Esto es Leo con vos, regresamos a Estudios. ¡Gracias!